Yo leí un caso grave de rayas. En este libro había una niña que se llamaba Camilla. Ella encantaba alasperando con ella porque no quería ser diferente. A Camilla se era autoconsciente. Un día, ella miró el alaspejo y vio rías de un arco iris en ella. En la escuela, las rayas volvieron otras estampadas. Los doctores examinó ella, pero no pudo ir a ella. De repente, había una anciana que fue a la casa y dio Camilla unas alas y ella era claro. Y entonces Camilla volvió alas aunque sus amigos le estaban.